Regresa el Clásico Santanderiano y esta vez el Villa Zapata recibirá a los Leopardos en casa. Se cumplirá la fecha 16 de la Liga Bet Play. Hacia las 8 de la noche esperan que la afición santandereana sea a favor del juego, por una rápida acción de una maquinaria o por un rugido intenso. Todo sea, todo sea para quien ruede mejor la pelota. Este martes todos preparados para que el Clásico Santanderiano se desarrolle en completa paz.